Estoy bastante sorprendida todavía con esta noticia que me dieron ayer. Bastante... con una sensación de impotencia porque no hay motivos. Por lo menos no hay motivos que me hayan explicado. Me dijeron que la decisión venía de Viedma. Y bueno, hace cuatro meses que estoy trabajando acá. No tuve, salvo un caso, no tuve nunca inconvenientes acá adentro, ni llamados de atención. Sí se me asignó, junto con un montón de otros casos, cuando ingresé, una situación que tiene que ver con una restitución de niños. Y nada, por esa situación, después de un fallo judicial, recibí amenazas de un familiar de que nos iba a hacer echar a mi equipo y a mí. Y en principio, poquitos días después, se me desafectó del caso. Y ayer se me informó que me despedían. Cuando hablamos de una amenaza por parte de un familiar, estamos hablando de los familiares. Estamos hablando padre, madre, ¿se puede saber? Estamos hablando de una abuela de estos niños, que tiene una posición económica pudiente. Y ella dijo, les queda pocos días en su puesto de trabajo. Quisimos informar, esto a justicia, como veníamos haciendo siempre, que se informa absolutamente todo. Y no se nos permitió. Nos dijeron que nuestro coordinador nos dijo que la amenaza recibía siempre, que no era importante. A lo que solamente pudimos hacer una nota en manuscrito que quedó puesta en el expediente de esta familia, que tampoco tenemos más desde el momento en que la situación la empezó a intervenir otro equipo, el día 2 de febrero. ¿Cuál es el próximo paso a seguir en estos casos, en tu situación? Bueno, lo vamos a decidir en conjunto con mis compañeros, porque esta situación nos afecta a todos. Y en principio hacerlo público, porque consideramos que estas cosas se tienen que saber. Acá no hay un motivo por lo que yo estoy reclamando junto con mis compañeros, mi reincorporación al trabajo. Gracias.